Estas son las 5 noticias rock del día. Linkin Park lanza, los, una canción inédita de la época de Meteora. Linkin Park literalmente rompió internet en el día de la fecha entre reacciones en TikTok, Instagram, Facebook y demás redes en donde algunos se mostraban con lágrimas en los ojos tras esta publicación. Los test este tema que ya podemos escuchar en todas las plataformas digitales. Estatic X prepara un disco con las últimas grabaciones de Wayne Estatic. Las últimas grabaciones de Wayne Estatic protagonizarán el próximo disco de Estatic X. Proyecto regeneracional, volumen 2, es el título del próximo trabajo del grupo, que tendrá los últimos registros de su recordado frontman, fallecido a fines del 2014. Es la segunda parte del álbum publicada en 2020, que también tenía voces de Estatic. H&M presenta nuevo videoclip llamado Flecha Envenenada. Después de lanzar su último disco, Engañador, el año pasado con gran éxito de crítica, los maestros del metal extremo H&M han regresado hoy con un nuevo video para la canción Flecha Envenenada. El clip, que fue producido por Mirko Vitsky de Vitsky V-Chance, se puede ver a continuación. Se viene nuevo trabajo de la banda argentina, El Bordo. Con gran expectativa y a la espera del disco Sucesor del Refugio 2017, la banda de los hermanos Kersh nos adelanta lo que será su nuevo material con el tema Algo Más. Disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de una canción que arranca en tono de balada acústica y luego estalla en un rock and roll que ya es su marca registrada. Siener nos presenta su videoclip titulado Fábrica de la Muerte. El mismo puedes disfrutarlo completo más mucha información en nuestra web territoriorop.com. Siener es una banda de heavy y tracy metal de Serbia fundada en diciembre de 2013. La banda fue fundado como cuarteto y tocado en club locales versionando a sus bandas de heavy metal favoritas como Borla, Judas Priest, Dream Deeper. Su álbum, Vivir es Sufrir, salido en febrero de 2023 es lo que están promocionando. Mientras la banda se encuentra actualmente activa con conciertos y también terminando canciones para un nuevo álbum y entrará nuevamente al estudio en 2020. ¡Suscríbete al canal!